Coninamos con más música para todos ustedes, para ya para toda la gente de Guerrero Ahora vamos con más música, vamos a seguir avanzando, vamos a enviar saludos para ya para la familia Mejía Allá la familia Cano, la familia González, coninamos con algo de zapateado para ya para todos ustedes Coninamos, esto dice, así Y esa vueltecita Batallale bonito mi compa Luis Y asumir se baila, la gente de Guerrero ¡Ja! ¡Súbele! Un saludo para allá para Producción Con Mildes Zapatele, zapatele bonito Y el señor se baila, en Santa María, California ¡Ja, ja, ja, ja! Esa pantalla leonita mi compa Chiquillo Menosa Esa pantalla leonita mi compa Chiquillo Menosa Y el señor se baila, en Santa María, California Esa pantalla leonita mi compa Chiquillo Menosa ¡Suscríbete al canal!